Buen día, jóvenes. Iniciamos el programa de la geografía. Vamos a empezar el día de hoy, siempre, este programa por su profesor Carlos Sánchez de Pérez. Esta breve exposición es para el Colegio Mayor Sistema San Marcos, para los alumnos del sexto grado. Bueno, vamos a tratar el tema número 7, que corresponde a la olla hidráulica del Amazonas y del Titicaca. Bien, en primer lugar, cuando hablamos del río Amazonas y la olla del Amazonas, tenemos que tener en cuenta que no solamente es en el Perú. El Amazonas abarca Perú, Colombia y, en este caso, Brasil. Miren, miren ustedes aquí en la gráfica, toda la extensión que tiene el río Amazonas, es una de las cuencas más grandes a nivel mundial. Miren, toda la ramificación que tiene, pero el principal, el caudal, como ustedes ven así oscuro, quiere decir que nace en el Perú, acá en Nauta. Entonces, que en la unión del Marañón con el Ucayali, mayormente a partir de ahí se le conoce como río Amazonas. ¿De acuerdo? Por eso es que se dice que su origen está en el Perú. Lógicamente que si seguimos la ruta, como ustedes ven aquí en el mapa, seguimos la ruta, seguimos por el río Ucayali, como ustedes ven por acá, seguimos por, vamos a ver, el río Tambo, el río N, el río, en este caso, Mantaro, que se le conoce Mantaro, se le conoce el río Purímac, y va a llegar hasta este punto, donde estoy indicando con la flechita, que viene a ser Arequipa. Ahí está como río Moni, Monigote. Ese sería el origen más remoto del río Amazonas. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes. Pero, vamos a centrarnos ahora en el Perú. Las características en el Perú, mayormente. Que vienen a ser casi para todos los países, ¿no? Donde se atraviesa tanto Brasil como Colombia. Pero vamos a centrarnos en el Perú. Y para ver en el Perú, su característica tenemos que decir que nacen sus ríos fundamentales en el Perú. Nacen en el Nudo de Pasco y en el Nudo de Vilcanota. En el Nudo de Pasco, acá en el Nudo de Pasco, ya cuando llegamos al Perú, vamos a ver internamente que aquí salen cinco ríos. Sale el Marañón, el Mantaro, el Pachitea, el Perenén y el Guayaga, del Nudo de Pasco, que todos ellos, en diversas direcciones, van a llegar al río Amazonas. En la parte del río, digamos, el Nudo de Vilcanota, ahí sale el río Urubamba, el río Apurímac, que también van a llegar al río Amazonas. Entonces, mayormente tiene un recorrido andino-amazónico, podemos llamar así, ¿no? De el sector andino hacia la selva. Ahora, sus cursos, los ríos son extensos, son largos. Por ejemplo, en el Perú, el río más extenso, conocido como río Ucayali, tiene 1.771 kilómetros. A diferencia, pero, que los ríos de la costa, que tienen al máximo 366, 320, 250 kilómetros. Quiere decir que a 1.771, imagínense, ¿no? Entonces, se dice que los ríos que son de la Amazonía son de mayor extensión. Ahora, su régimen es regular. ¿Qué significa eso? Bueno, régimen regular, quiere decir que regularmente todo el año permanecen con una misma cantidad de agua. A diferencia que los ríos de la costa, que son de régimen irregular. Porque ustedes sabrán que en los meses de diciembre, enero, febrero, que hay lluvias, estos ríos en la costa vemos con agua. Pero, después que pasen los meses de invierno, para nosotros, en medio de invierno, en la costa, los ríos se comienzan a secar, o muy poca agua. Ustedes dicen que en un tiempo tiene agua, en otro tiempo no tiene agua. A esa manera de actuar se le llama irregular. Entonces, los ríos de la costa son irregulares, los ríos de la selva son de régimen regular. En este caso, la Biblia Amazónica, régimen regular. Ahora, una vez que hemos visto eso, tenemos que decir, son ríos caudalosos, caudal, volumen de agua. Caudal significa volumen de agua. Y por eso es que son navegables. Podemos poner un río acá, en esta gráfica van a notar, en el río Amazonas, es miándrico, se dice así, es miándrico. ¿Por qué? Porque la forma que tiene, como es llano, no hay una pendiente, todas las curvas que da en este caso el río Amazonas. Porque es, como les repito, una forma miándrica. Hay que tener en cuenta que cuando las aguas se desbordan, forman los miandros, y cuando se desbordan, a veces salen las aguas y se forman como acá al fondo, como una laguna. ¿De acuerdo? Una laguna, porque el curso del río viene por acá, por la margen derecha. En Canaí se formó una llanura, andalado. Esta laguna artificial que se ha formado por el desborde de las aguas del río, se le denomina cochas, cochas, las llamadas cochas. río del Amazonas. El río del Amazonas es meándrico, meandros, meandros, las aguas se desbordan, es una forma así serpentinal, como ven ustedes acá, y además son navegables. Son ríos navegables, como por acá. Miren ustedes, así son las embarcaciones que hay en el Amazonas, para el desplazamiento, el transporte. Miren acá un ejemplo de un transporte fluvial en el río Amazonas. De esa forma se transportan los que van también hasta Brasil, ¿no? De esa manera se desplazan. Por eso decimos que son naves navegables, no meandros, son navegables. Y los puertos, tenemos por ejemplo el puerto de Iquitos. Acá ven ustedes, miren ustedes, en la imagen, para que tengan una idea, nomás, el ancho del río, miren ustedes, hacia el fondo. Ese es el puerto de Iquitos, donde llegan las embarcaciones. Estamos hablando de un río, miren, parecía que fuera un mar, por extensión. Tienen el puerto de Iquitos, por el Pucalpa, acá también miren ustedes, el puerto de Pucalpa. Miren la amplitud, miren ustedes, en el fondo, el horizonte, la amplitud y el río. Ese es el puerto de Pucalpa. Y luego, es el puerto Maldonado, río Madre de Dios. Este es el puerto Maldonado. Entonces, hay puertos fluviales, en este caso. Pero, son pongos. ¿Y qué viene a ser un pongo? Es cuando un río erosiona, atraviesa una cordillera. Pero, a diferencia de los cañones, recuerden, a diferencia de los cañones, ¿se acuerdan que hablamos en la costa? El cañón del Colca, el cañón del río Santa, o sea, el cañón, el cañón del Pato, que son estrechos, profundos, rocosos, vimos en esas imágenes, la clase anterior. En cambio, acá miren lo diferente. Acá un pongo, es amplio, es navegable. El pongo de Rentema, uno va, con sus embarcaciones, y puede pasar por allí. Miren, el pongo, el pongo de Manceriche. También lo forma el río Marañón, en Amazonas, miren las embarcaciones, miren, ustedes ahí, se desplaza uno, ampliamente, uno puede atravesar el pongo, se dan cuenta. Se puede nadar, normalmente ahí. Eso es en el caso del pongo de Manceriche. Luego tienen que abrir, también igual, el pongo de Rentemique, que lo forma el río Urubamba, en el Cusco, en ustedes también acá. también es navegable, se puede nadar acá, en el pongo, como atraviesa, como la cordillera. Entonces, esa es la diferencia de un pongo con un cañón. ¿De acuerdo? Ahora, en este mapa, usted puede visualizar, hay que visualizar todo el recorrido de los ríos, las extensiones, la red, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de la red, es muy importante que los ríos también sirven, en este caso, como se puede decir, en la forma, ¿de acuerdo, jóvenes? Bien, vamos a ver ahora, en el caso de el río Urubamba, que estamos viendo aquí, el río Urubamba, es aquí el río Urubamba, donde está la manito, el río Urubamba, bien, jóvenes, ahora, con lo que es el lago Titicaca. En el lago Titicaca, hay que tener algunas características adicionales. por ejemplo, es de origen tectónico. ¿Qué significa origen tectónico? El origen tectónico es hundimiento. Quiere decir que a través de cientos de años, este lago se ha estado hundiendo y prueba de ello, esta cordillera que ha estado acá, quedan las islas del sol y la luna, por ejemplo, la isla Soto, sobre todo el sol y la luna, porque en medio de esas dos islas es donde se han encontrado restos arquitectónicos que tienen una gran similitud como Titicaca. Entonces, pero bueno, origen tectónico es un origen tectónico, es que es hundimiento, es una olla endórdica, endórdica quiere decir que no tiene salida al mar, está encerrada, encajonada. Como ustedes ven aquí en la gráfica, hay dos cordilleras que lo rodean, que es la cordillera oriental, o sea, la cordillera de Carabaya, en la parte norte y por la parte sur la cordillera volcánica. Entonces, estas dos cordilleras se van a unir en un nudo que es el nudo de Nicanorra y el lago está en medio de eso. ¿De acuerdo? Ahora, ya tenemos su origen, le dije que es tectónico, que es un proceso de hundimiento, está rodeado por dos cordilleras, la volcánica y la cordillera de Carabaya, en este caso, los ríos, entonces, nacen en esas cordilleras, nacen en las cordilleras, en la altura de esas cordilleras nacen los ríos y van hacia el centro, todos van a ir al lago Titicaca, todos se embocan al lago Titicaca, a excepción de ríos de San Guadero, que desagua, como su nombre lo dice, y se va al lago Popó, ¿de acuerdo? Entonces, se dice también que el lago Titicaca es el lago navegable, ojo con esto, navegable de mayor altitud a nivel mundial, no digan que es el lago más alto, no, es el lago navegable de mayor altitud, y también el término navegable, porque hay otros lagos que no son navegables, que tienen mayor altitud que el lago Titicaca, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que ser bien claros, lago de mayor, lago navegable, lago navegable de mayor altitud es el lago Titicaca, ¿de acuerdo? Haciendo bien esa aclaración, ¿eh? Por si acaso. Ahora, en cuanto a la parte geográfica, podemos decir, por ejemplo, los ríos, su régimen es irregular, igual que lo de la costa, régimen irregular, aumentan el volumen de agua con las lluvias, cuando no hay lluvias, se van secando, son de régimen irregular, o sea, no son caudalosos, o sea, no son navegables, son de corto recorrido, el más extenso es el río Ramis con sus 320 kilómetros, y todos los ríos tienen la trayectoria hacia el centro, nacen en las cordilleras, en las dos que le dije, y van directamente al lago, ¿de acuerdo? Ahora, entre los ríos que ustedes ven en la gráfica que más destacan está, por ejemplo, el río Ramis, que ustedes vamos a ver acá para que nosotros no saben, por ejemplo, el puerto de Puno, se dice que es un lago navegable, y entonces, ojo, a la mayor altitud y navegable, miren ustedes acá, en la imagen, estas son las embarcaciones que hay en el lago Titicaca, estas son las embarcaciones que tiene el lago Titicaca, y eso es para que tenga una idea más o menos de la amplitud del lago. este es el estrecho de Tiquina, miren ustedes, la distancia, estrecho de Tiquina, estamos hablando de la provincia de Copacabana y la provincia de Guata, entre las dos, Copacabana al frente y acá Guata, y este es el estrecho de Tiquina. Lo que le hicieron al frente, esta es la provincia de Copacabana, miren ustedes, la provincia de Copacabana, que es territorio boliviano y al frente de la península de Guata, esa es la península de Guata. Lo que habíamos hablado, por ejemplo, la isla de Amantani, es la isla de mayor extensión que está en el lado peruano y está localizado frente a la península de Capachica, ya eso parece la provincia de Puno, es la isla de Amantani. Luego tiene la isla del Sol y la isla del Sol es la isla más grande del lago Titicaca y es de forma alargada, se halla al lado boliviano y está al norte después de la península de Copacabana, es la isla del Sol. Al frente está la isla en la luna, así es, la isla del Sol y al frente del Sol. Y luego vienen las islas rotantes de los Uros. Cuando uno va a la gotiticaca, una de las embarcaciones y llegando ya a la isla de los Uros, los hacen pasar a esta otra embarcación que ustedes ven acá, que es típica de ellos, la semilla de Totora, nos hacen pasar acá para darnos una vueltecita, entre comillas, ¿no? Se dicen aquí una vuelta para llevarlos a este punto que están acá. Estos son fardos de paja. Esa paja que hacen ahí, ponen fardos, están amarrados con alambre, tipo, perdón, tipo de alambre, son lianas, cuando ellos amarran bien ahí, fardos, amarrados y hacen su isla. Esta es una isla flotante. Uno aquí llega, por si acaso, para que tengan una idea, para que tengan ustedes una idea de cómo es las islas flotantes. Y luego tenemos, por ejemplo, la fauna del lago Titicaca, para terminar, jóvenes, la fauna, tenemos la rana gigante, como ustedes ven ahí, el zampullín, que vemos con tipo pato, ya vemos así como van ustedes, especial, la parihuana, que se parece una garza grande, un flamenco, por ejemplo, pero es una parihuana, así le llaman, tienen ustedes la gallereta andina, que están acá, es entre una mezcla de pato con gallina, una gallereta andina le llaman, el pato colorado, por la cabeza le dicen pato colorado, ustedes ven aquí esta forma, es parecido a un ganso, y la garza blanca, la garza blanca, le dicen blanca porque se ha adaptado al sistema de la otiticaca. Algo importante que están cuidando es la rana gigante, esta es la rana gigante, se está haciendo todo lo posible de, por ejemplo, primero, se ha prohibido la caza de rana gigante, y por qué le digo esto, porque antes, cuando uno llegaba a puno, uno llegaba a puno, y lo primero que uno llegaba a titicaca era pedir su caldo de rana gigante, la rana verde, que decíamos, y era bien nutritiva, muy buena para el frío, mejor que un caldo de gallina, y entonces comenzó en cantidad la rana, pero no, rana, 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 rana chiquita, le cortaban, la licuaban, y todo, por alta proteína que tiene, pero que resulta que se comenzó a extinguir, no había, entonces han prohibido la caza de rana gigante, o sea, que uno va a puno, y uno pide un caldo de gallina, un caldo de rana, ya no la encuentro, está prohibido, y si está prohibido, no se piensa, entonces, se está perse, hay que perseverar esa, pues este, situación de ellos, ¿no? Ahora, como ustedes saben, ya hay instituciones, ¿no?, que van a cuidar la reserva nacional, por eso que hay especies que las conservan mucho, evitan, hay constante cuidado para evitar que las casen, y cosas por las especies, pero así como esta especie que estoy mostrando acá, existen una variedad, una gran variedad de especies, porque aparte de esto tenemos por el pescado, ¿no?, por el suche, la carache, la trucha, eso sí, todavía, uno llega a una temporada, ¿no?, ahora uno llega ya y la que pide su trucha, una trucha del agua, significa que un sabor diferente, claro que también tiene mucho que ver la preparación, ¿no?, pero es diferente. Bien, jóvenes, ahí le echo un resumen de lo que es el lago Titicaca, un viaje rápido por ahí, ya les mandaré otros videos al respecto de la visita al lago Titicaca. Bien, jóvenes, gracias por su atención y será hasta la próxima. Hasta la próxima.